llamado cívico hecho por el presidente de la república a discutir un pacto, un gran pacto que en defensa de la soberanía nacional y sobre todo frente a la crisis que vive Haití que genere acciones de corto, mediano y largo plazo a favor de lo que es el interés nacional. Acudimos con propuestas llenas de esperanza y sobre todo por la gran necesidad que tiene la república dominicana de esta discusión. Consideramos imperdonable la ausencia de algunos de los convocados que son muy activos al momento de dejar posiciones nacionalistas pero ante este llamado que era una invitación a dejar los intereses particulados y partidarios a un lado y a ponernos todos a uno a favor de la patria, hoy están ausentes. Condenamos eso y entendemos que son nacionalistas de papel. ¿Cuáles son las propuestas del partido reformista? El partido reformista en el 2020 entregó un documento que tiene una serie de puntos. Nosotros entendemos que debe ser parte de los borradores que se van a empezar a socializar y a discutir de cara a lo que será el pacto. Esto inicia hoy, es un diálogo, es un diálogo. Y el que rechaza la invitación a un diálogo para firmar un pacto en defensa de la soberanía nacional, bueno, después no puede estar promoviéndose como nacionalista. ¿Una de las principales criticaciones? No, 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 no. No estamos haciendo ningún señalamiento de manera particular. El que no venga a esta convocatoria, que es una convocatoria a dialogar sobre un pacto de defensa de la soberanía nacional, es un nacionalista de papel. ¿Cuáles serían los propuestas del partido reformista? Bueno, un puntuario, nosotros no vamos a adelantar nada, lo trajemos aquí. Lo trajemos aquí, la propuesta nuestra, que fue también parte de la... Se llevó al CES, se trajo aquí a la mesa, que se hizo. Nosotros, junto con todos los partidos, los que vienen y los que no vienen hoy, firmamos una declaración conjunta que fue divulgada internacionalmente. Todos los partidos las rubricamos, incluye algunos de los que han dicho que no vendrán, que nosotros esperamos que vengan el día de hoy. Una de las principales críticas fue esa, que a finales de noviembre de 2021 se firme ese acuerdo, No, no, se firmó una declaración. Una declaración. Una declaración que iba, sobre todo, escúchame, iba sobre todo dirigida a la comunidad internacional. O sea, nosotros, lo que se está hablando ahora de un pacto, de qué vamos a hacer nosotros como nación ante la amenaza que representa la crisis que vive aquí, qué vamos a hacer nosotros localmente, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El que quiera gobernar a partir del 24, entonces le toca el mediano plazo y el largo plazo. Porque tal vez le toca implementar ese pacto, entonces ¿por qué se niegan a venir? Porque, o sea, no entendemos ninguna, no hay ninguna justificación para negársele a la patria. No estamos hablando de un partido, aquí es la bandera nacional el símbolo. En control, el senador, los dos partidos, Reformista y el PRM, tienen comisiones de alianza. ¿Cómo van los acercamientos si lo ha habido entre ambos partidos? Hemos tenido una primera reunión y hemos seguido en contacto. Ustedes saben que los pactos, las reservas se hacen en julio. Todavía hay bastante tiempo de aquí a julio, pero estamos conversando, estamos conversando. Estamos conversando. Lo primero es una base programática, después la carpintería electoral, pero lo primero es una base programática. Y de ahí la importancia que le da el reformismo a los temas nacionalistas. Por eso venimos con nuestra propuesta en el día de hoy. ¿Cómo es posible que se generen críticas a acciones que hace el gobierno en defensa de la soberanía? Si somos todos compromisarios del paquete de acciones, bueno, nadie puede criticar, todo el mundo tiene que sumarse. Señores, los enemigos de la República Dominicana no deberían estar en el suelo nacional, en este tema. Los enemigos de la República Dominicana son las grandes nociones que le han dado a la espalda a Haití, vamos a decirlo con nombre y apellido. Son las grandes naciones que le han dado a la espalda a Haití y no quieren intervenir en Haití, ni económicamente, ni militarmente, ni de ninguna manera. Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que unirnos para seguir clamando ante la comunidad internacional, pero mientras tanto tener acciones que permitan blindarnos del hecatombe que está pasando en Haití, que no cruce la frontera. Yo creo que el país, la Nación Dominicana, está requiriendo que el liderazgo nacional, empezando por el liderazgo político, dé un paso de responsabilidad. Hoy es el momento para volver al intento, porque es bueno destacar que este tema se viene planteando hace tiempo. Lo planteamos en la reunión de partidos políticos que se hizo en noviembre del 2021. Se planteó en el Consejo Económico y Social y ahí no se pudo avanzar por falta de una propuesta de cancillería. Y después el Instituto Duartiano, con las marchas patrióticas, lo planteó, es el nudo del planteamiento del Instituto Duartiano en el año pasado. Entonces ahora la situación amerita que se dé el paso, porque nosotros no... Mucha gente dice que no se necesita para aplicar la Constitución y las leyes un pacto, no. Es que si fuera tan simple, en Haití están montando una guerra civil. Hay una guerra civil. Y hay actores internos y externos que están atizando la guerra civil. Se está cometiendo un crimen internacional en Haití, implosionando ese Estado. Y los que están haciendo eso, o los que quieren hacer una toma de poder revolucionaria en Haití, están pensando no solo en Haití, sino en la isla de Santo Domingo. Y si eso sucediera, República Dominicana sería el país que más saldría perjudicado. Por eso, ahora más que antes, porque antes no se veía claramente cuál era la posición de la comunidad internacional. Pero ahora tenemos meses viendo que la comunidad internacional, y concretamente Estados Unidos, Canadá, los países del Corre Group, están en una actitud de omisión culposa, induciendo, prolongando, atizando, agudizando ese conflicto. Y al mismo tiempo presionando a República Dominicana, para que República Dominicana ceda. Porque esa sanción que se hizo contra Central Romana, es parte de una estrategia de intimidación al país. ¿Pero este diálogo podría llevar a un punto a propósito? Como usted ha dicho, se ha tocado antes. Este diálogo ahora es más necesario que nunca. Y es útil que un país amenazado, por ese fenómeno que estoy describiendo, se una. Porque si estamos unidos, podemos defendernos mejor. Si estamos unidos, los enemigos no se pueden aprovechar de nuestras divisiones. Entonces, la unidad tiene que manifestarse en una serie de campos, que son precisamente lo que hay que discutir. Pero, lo más importante es que un pacto de Estado, para que lo mismo que diga el gobierno sea lo mismo que diga la oposición, lo mismo que diga el sector político sea lo mismo que diga la gran mayoría de la sociedad. Y yo creo que la mayoría de la población apoya eso. Es el primer escudo de defensa de la República Dominicana frente al crimen que se está cometiendo. Crimen internacional. Gravísimo. Porque a la República Dominicana la están acosando desde diferentes ángulos. Y, obviamente, ningún gobierno, ningún actor, por sí solo, puede abordar esto. Y tenemos que estar conscientes. ¿Usted le diría a los convocados que no están conscientes de la presencia? Que se adhieran, que pongan sus condiciones, porque yo entiendo que hay reservas, que hay motivos para tener dudas, porque en el mismo gobierno uno nota que hay mucha gente que tiene otra línea que es la que se ha expresado oficialmente. O sea, cuando, bueno, cuando tú oyes al Ministro de Economía coincidir con los que están acusando a la República Dominicana de un crimen internacional diciendo que nosotros tenemos un problema de racismo estructural, señores, eso es un crimen internacional. Y eso en labios de un Ministro de Economía es un problema muy grave. Es que no es tan simple como están las leyes, porque si fuera tan simple como que están las leyes, no se necesitaría más que presión para que se apliquen las leyes. Es que estamos hablando de una guerra mundial. O no hay una guerra mundial. Hay una guerra mundial. Un proceso de confrontación dentro de ese contexto de guerra mundial muy peligroso de polarización y radicalización. Y en la isla de Santo Domingo, precisamente aquí, donde nosotros estamos coexistiendo con un Estado fallido y desahuciado por la comunidad internacional, se está montando un proceso. Por un lado, un grupo quiere una insurrección para romper los vínculos neocoloniales, lo que ellos llaman transición con ruptura. Y por otro lado, está la pugna violenta, muy violenta, de los grupos de poder de Haití con la diáspora haitiana, el caucus afroamericano y los sectores radicales del Partido Demócrata. Porque de eso es que estamos hablando. Si fuera un tema tan simple como de aplicar la ley, bueno, bien, pero no, es un tema grueso y hay que unirse para defenderse, porque si nosotros no nos defendemos, nadie nos va a defender. Y si nosotros no nos defendemos, no vamos a tener aliados en el mundo. Entonces, por eso la importancia de ir más allá del simple planteamiento de la aplicación de la ley. Por otro lado, hay un peligro, que es que este tema se pueda instrumentalizar con fines políticos electorales. Entonces, el antídoto...